Orale DJ, súbele al volumen Uh, orale What's up, man? You know what time it is, right? It's sombra time, pachanga time Uh, uh, uh Ya muevelo, mamita Guacha, mi raza Guacha A mi raza le entra locura Cuando suena mi ritmo, mi cumbia En sus caras se ve la alegría Con mi cumbia se goza en la vida Ducha, ducha, mira como goza Ducha, ducha, hay que sabrosura Ducha, ducha, mira como goza Ducha, ducha, hay que sabrosura Ahí vamos Ya muevelo, ya muevelo, ya mueve, muevelo 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 Suavecito Ahí pasito a pasito Muy calmadito Pasito a pasito Dale suavecito Ladito a ladito Muy calmadito Ladito a ladito Dale suavecito Work it work it big booty girl Work it nenita Ya vamos Ya muevelo, ya muevelo, ya muevelo Ya s' qué no me s' qué no me s' qué que s' ya Ya muevelo ya muevelo, ya mueveen Ya s' qué no me s' qué no me s' qué s'你的 Con mi cumbia, ay caramba, la pachanga se calienta Se calienta con la sombra Es mi rico, mi ritmo, mi cumbia, mi raza, la goza, la goza Con mi cumbia se calienta la cosa, con mi cumbia todo se olvida Ducha, ducha, mira como goza, ducha, ducha, ay que sabrosura Ducha, ducha, mira como goza, ducha, ducha, ay que sabrosura Sabrosura Ahí va Ya muévelo, ya muévelo, ya mueve, muevelo Ya muévelo, ya muévelo, ya mueve, muevelo Suavecito Ahí pasito a pasito, muy calmadito Pasito a pasito, dale suavecito, ladito a ladito Muy calmadito, ladito a ladito, dale suavecito Work it, work it, big booty girl Work it, work it, big booty girl Work it, mamita Ya vamos Ya muévete, ya muévete, ya muévete, ya se que mami, se que se que ya Ya muévete, ya muévete, ya mueve, muevete Ya se que mami, se que mami, se que se que no Comicumbia Comicumbia Caramba Comicumbia Se calienta Mi raza Conicumbia Conicumbia compartir investigations Gracias.